El colombiano Juan Guillermo Cuadrado aconsejó este martes a los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, compañeros suyos de equipo en el Juventus de Turín, que salgan al campo con alegría y felicidad para demostrar todo el talento que Dios les regaló, ellos saben el talento que Dios les ha regalado. Cuando entren en el campo lo que tienen que hacer es disfrutar. Ya se sabe que cuando lo haces bien te aplauden y que, cuando lo haces mal, esos que te han aplaudido ahora te silban, comentó Cuadrado en un encuentro con la prensa en el Hotel del Concentración de la Selección Colombia, en Kazán, tienen que salir con alegría y felicidad y demostrar su talento. Cuando están ante algo tan importante lo que tienen que hacer es disfrutar, y ahí saldrá el talento que Dios les regaló, prosiguió el extremo. Argentinas se juegan la vida ante Nigeria en un partido decisivo que podría definir el futuro de Sampaoli y el de algunos jugadores, incluidos Lionel Messi. El 10 de Argentina ha comentado que este podría ser su último Mundial y de no avanzar a octavos podría ser el último partido con la albiceleste, en esta nota, Mundial de Rusia Messi-Huwa Indybala. ¡Suscríbete al canal!